Y hola amigos, buenas tortuguitas, se todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Minecraft a la versión 1.10.2 porque vamos a empezar un nuevo mapichuelo titulado Los Jinetes del Apocalipsis Como veis ya tengo los libros en la mano y vamos a ver que nos dicen Lo primero, a lo largo del mapa encontraréis unos coleccionables opcionales Están muy bien escondidos y solo que hay personas que investiguen todo al 100% conseguirán obtener los 9 coleccionables Suerte en la búsqueda Esto, si no recuerdo mal, lo he sacado de extras Y este evidentemente, las normas, que ya lo tengo todo preparado Guardecho, no craftear nada, no romper bloques, no salirse del mapa No ponerse en creativo, quitar la música y el clima El resto de sonidos, ajustarlos a vuestro gusto Todos los sonidos customizados están en ambiente, entorno Por lo que tendréis que ajustar sobre todo eso Activar partículas, desactivar las nubes Y no teletransportarse en medio de un diálogo Perdón, así que con eso hay un bizcocho Que empiece la acción ¿Quién eres mortal? Yo soy un simple campesino Pronto nos encontraremos Un momento, ¿quién eres tú? ¡Ay, Dios! ¿Qué me ha pasado? Imagino que habrá sido una simple pesadilla Será mejor que me vaya a dormir Misión, ve a dormir De momento mola Mola ahí el inicio con la musiquita Bueno, me ha mandado a dormir Pero evidentemente yo primero voy a gumiar, ¿vale? Me vais a tener que dar Vale, 10 gemas guay Me vais a tener que dar un segundito Porque veo que está activado el maldito autosalto de las narices Y me lo voy a quitar Porque no me gusta el tema del autosalto Ah, vamos a dormir Vaya Prólogo El comienzo del apocalipsis Mira, pues empieza a molar, ¿eh? Mmm, debería ir a pescar Después vender el pescado en el pueblo Misión Pesca un pez Darme otro segundo Voy a subir un poco más el volumen en OBS Para que podáis apreciar la música y tal Ay, qué picidad, por Dios Por cierto, no recuerdo el nombre Así que mil perdones por no recordar tu nombre, ¿vale? Pero este mapa me lo recomendaron cuando empecé a subir nostalgia, ¿vale? Así que si por casualidad sigue por aquí la persona Suscrita al canal y está viendo este vídeo Muchas gracias por recomendarme el mapa Veo que puedo pescar en barca Pero no me interesa pescar en barca, ¿vale? Soy muy malo pescando Más que nada porque es algo que no suelo hacer en Minecraft Así que no sé muy bien cómo va Creo que tiene que bajar lo que se dice el anzuelo hasta abajo Y cuando eso yo tirar Esto creo que no lo hago yo desde la versión 1.5 puede ser Creo que lo metieron en la 1.4 esto de pescar O 1.3 No sé, no recuerdo muy bien Pero vamos Que hace la de ciclos que no pesco yo en Minecraft Y veo que ahí no voy a pescar mucho, ¿eh? No veo yo que haya muchas ansias ahí de pesca Vamos a probar aquí A ver si un poquito más cerca Sin que esto esté bugueado, claro A ver si funciona Ay, madre mía Minecraft y sus bugs Pescaditos Pescaditos Venga que yo sé que queréis picar, hombre Venga, vamos que sí Por ahí se ven gotillas Alrededor Pero que ni una cae ahí Venga Vamos pescaditos Ahora es cuando yo empiezo a recordar Por qué no hacía estas cosas en Minecraft Bien Tenemos un pescadito, bien Bien Ahora A ir al pueblo Misión Ve al pueblo y vende el pez Vale Voy a intentar poner voces en los diálogos, ¿vale? Que sé que es algo que os mola normalmente bastante Hay a veces que me confundo Poniendo las voces Pero bueno Intentaré poner la voz que... Que sea de cada personaje, ¿vale? Y la música creo que ha subido un poco de tono O es cosa mía Pero la escucho un poco más fuerte que hace un momento ¡Hala! ¡Qué guay el pueblo, tío! Vamos a investigar A ver si encontramos algún coleccionable, ¿no? Ya que estamos ¡Uy! Madre mía Patata cogida Nos ha dicho que vengamos al pueblo A vender el pescado Pero no nos ha dicho dónde Me supongo que habrá alguna guía De momento os puedo decir De que así el inicio del mapa Me recuerda un poquito Al tema de Pokémon Por la musiquita Que igual a vosotros no Pero yo no sé por qué Mi mente lo relaciona con Pokémon Perdón Bien La gema Muy bien Bueno, esmeralda Veamos ya a 20 Perfecto Vamos para abajo A proseguir nuestro bonito camino Aunque Nunca te fíes Siempre hay que investigar todo, chicos Sobre todo en estos mapas Y más cuando el propio creador Te le dice en los libros De por favor Investiga todo al 100% Si es posible Que puede que te estés Dejando por ahí algo Super mega épico Y no te des cuenta Por intentar hacerlo todo rápido Por eso Desde hace bastante tiempo Intento tener la filosofía De cuando esté jugando un mapa O lo que no es un mapa O un juego normal Pues intentar investigar Lo máximo posible Y sobre todo Disfrutar del mapa Al 100% Todo lo que se pueda Y más Que no siempre se puede al 100% Pero oye Apagar molino Encender molino Me acabo de quedar loco Pues se va a quedar esto encendido ¿Qué queréis que os diga? Me da un poco de lag Pero que se va a quedar Encender el molino Joven ¿Has visto el molino De aquí atrás? Sí Pues se puede activar Pero si lo haces Probablemente Te va a empezar a ir más lento Bueno Un poquito Asegúrate de tener Los recursos suficientes Para poder mantenerlo encendido Si no simplemente Enciéndelo y apágalo Si te va todo muy mal Gracias señor agricultor Pero que sepa usted Que no le he hecho Ni caso No le he encendido A ver Va un poquito lag Pero tampoco es que vaya demasiado O sea Se puede jugar Y como encima Nos vamos a alejar Pues es una parte Que tampoco nos tenemos Que preocupar demasiado De que esté encendida What? Ay dios Que música más Más épica ¿No? Si un poco música Como de De tasca Vale Ahí ya me ha pegado Un lagazo Que no me ha gustado tanto Vale No hay nada aquí O eso parece Cofrezoides Más para nosotros Claro que sí Empieza tranquilito el mapa Me gusta Me gusta Historial de cosechas Ahora lo leemos Primero vamos a mirar Todo lo que hay en los cofres Y ahora nos ponemos Con el tipo De acuerdo Vamos a ver Nos dice Los días en los campos Han sido muy duros 12 horas diarias De trabajo Para que el hambre Nos destruya La cosecha este año No hemos recogido Nada de trigo Como continuemos así Tendrá lugar Una guerra Este año Hemos tenido más suerte Hemos podido recoger El 40% de la cosecha Esta vez No ha aparecido Hambre Para quitarnos la cosecha Pero ha crecido Menos de la esperada Empezamos a desesperarnos Otro año Con malas cosechas Solamente sobrevivimos A base de carne y pescado Aunque empieza a escasear Como esto sigue así Acabaremos comiéndonos Los unos a los otros En modo zombie Vamos a guardar ya Estos libros aquí Porque la verdad No dicen nada Interesante En modo de que Tengas que llevarlos Si o si contigo Así que Para que ocupen Si tienen el espacio En el inventario O sea Un espacio Que puedo dejar Para otras cosas Pues prefiero dejarlo ahí No puedo ir Aquí atrás Habrá alguna forma De entrar Estoy seguro Estoy seguro Que encontraremos La forma Tardo o temprano A ver Tenemos la casa Esta Pero Vamos a ir para allá ¿Vale? Vamos a intentar Investigar Poquito a poco Sin ninguna prisa No sé cuánto De duración Tiene el mapa Pero Me lo voy a tomar Con calma Voy a intentar Hacer vídeos De unos 15 minutillos 20 como máximo Ahí tenemos una palanca Y a ver Obispo Joven predicador ¿Has oído hablar De la brújula arcana? Las leyendas cuentan Que se esconden Esta misma iglesia Yo todavía No la he encontrado Pero igual tú sí Ja 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 Misión Encuentra la brújula arcana Como tenga que poner voz A todos los personajes Mal voy eh Ay Dios Escucha que se han puesto bloques Vale Por aquí no es Eh Una zumba Eh Ya decía yo Que estaba escuchando Algo Ay Dios Eh Me gusta Me gusta Esto es de Killer Creeper Si no recuerdo mal Lo subí hace bastante tiempo A su canal Este pequeño tutorial De cómo hacer Escaleras Y creo que también Tonacho Lo hizo en su día Eh Que bonito Si no recuerdo mal Creo que Tonacho Lo subí en una casa Que hizo Automatizada Hace ya Muchísimo tiempo El señor Minecraft Zaragoza Al que evidentemente Todos conocemos Como Tonachín Brújula arcana Vente para acá Debería hablar con el obispo Y enseñarle la brújula No me apetece Hola Hola Vale Pues no nos deja Tendremos que ir con el obispo Entonces Pues obispo Usted está un poco ciego Eh Así como dato Que está cerca De la iglesia Y bueno Ha dicho que estaba La iglesia Pero bueno Vaya Parece que has encontrado La brújula arcana Con ella Podrás teletransportarte A todos los lugares Que hayas visitado Para usarla Simplemente lanzarla Con la Q Y elige el lugar Al que quieras ir ¿A qué esperas? Pruébalo Venga va ¿A dónde quieres ir? Al pueblo Mola Y ya está Oye Pues mola un huevo Me gusta Me gusta Me gusta Como está empezando esto Me gusta Muy mucho La pena Es que no me acuerdo Del suscriptor Que me dijo Que jugar este mapa A ver 1 de abril Mis ganancias Han sido insuficientes Este mes He tenido que pedirle Un préstamo al armero Para poder pagarle El alquiler al alcalde No sé cómo lo hace El alcalde Pero siempre sale victorioso Es el alcalde tío 1 de mayo Este mes Me he recuperado Un poco Gracias al préstamo Del armero He conseguido aumentar Mis ventas Haciendo un poco De propaganda A ver si al mes que viene Sigo igual 2 de junio Está corriendo el rumor De que el alcalde Hace pactos Con el jinete De la victoria Para conseguir tierras Y hacerse rico Nadie sabe Si esto es cierto Pero Lo que yo sí sé Es que este mes He vuelto a salir Sin apuros Vale Ha pedido un préstamo Y al final Al chico Pues parece que le ayuda bien Me alegro Vamos a ir a esta casa Y luego vamos a esta Que me seguro Que es donde tendremos Que vender Nuestro pescadito Venta de pociones Como no Una bruja En que poción Está interesado Antídoto Poción de fuerza Poción de curación Instantánea Poción Ninguna de momento La verdad De momento No me interesa Ninguna Está muy bien Saber de que tenemos Aquí para hacer pociones Encantar y tal Pero De momento Creo que no No nos vamos a hacer Con ninguno Y además con esto Tenemos un pequeño problema Porque si las tengo que hacer yo Si las tengo que fabricar En la parte de arriba Os digo desde ya Para la gente Que no me hayáis visto Jugar a Minecraft De que yo No soy de utilizar pociones Que no sé ni cómo va Ahí está el frutero A ver ¿Por cuánto me comprará el pez? ¿Qué desea caballero? Quiero vender este pez ¿Cuánto me ofreces? Veinte gemas Me parece bien Dame el pez Sala Toma A ti Hazte un croquis con él Bien Aquí tienes tu parte Gracias Ahora ve y cómprate una espada Mejor dicho Cómprale una espada al armero Vale ¿Dónde está el armero? ¿Y por qué me vuelve a decir? No quiero comprarte tío Este es el armero Armero ¿Qué quiere comprar? Pues una espada nos han dicho El tema es que no me he quedado Vale Una espada normal ¿No? O sea Sin más Madera Oh De hierro cien gemas Pues habrá que coger una de madera Entonces Si una hay para más Gracias por su compra Bien Ahora que tengo un arma Podré explorar el pueblo más tranquilo Mision Explora el pueblo Es lo que estábamos haciendo Y por si no os ha notado Grouchy ya no sabe Qué voz poner en los personajes Pero bueno Soy de repertorio corto ¿Vale? Lo siento Además que son muchos personajes Joder Los que están apareciendo O al menos a mí me parecen ya muchos Para poder poner la misma Bueno Una voz cambiante a todos Que al final Utilizaré la misma con todos Y verás que guay Vamos a mirar así para arriba Por si acaso Que no me fío La música en serio Me tiene conquistado Esto puede ser el logo de Mojan Y tú vendes armas ¿Verdad? Oye Oye es con Y Pero bueno ¿Qué armadura quiere? El herrero quiere hablar contigo Vale Perfecto Pero no me interesa de momento Gracias Vale De momento Nos vamos haciendo un poquito Con el pueblo Sabiendo Más o menos Dónde están Los sitios Calientes A la hora de poder conseguir objetos La verdad está bastante facilito A la hora de Poder Guiarte Cosa que se agradece bastante En un mapa Que te lo pongan así En modo guía Pero A huevo A ver ¿Qué nos dice aquí? Por fin he conseguido reunir el dinero suficiente Para poder abrir mi propia tienda La cual dedicaré a la venta de armaduras Espero que con esta tienda Mi situación económica aumente La gente de este pueblo Cada vez me cae mejor Aunque dicen que se acerca la fecha De una catástrofe Provocada por los jinetes del apocalipsis Yo de momento No me lo creo Hoy el pueblo se ha encontrado Con una espantosa sorpresa El guardia de seguridad de la torre Ha parecido muerto Los habitantes del pueblo Dicen que probablemente Haya sido El jinete de la muerte Este pueblo me empieza a dar miedo No paran de suceder Crisis Agrícolas Y pérdidas de ganado Ojalá alguien Detenga a esos jinetes Del apocalipsis Pues tiene toda la pinta De que me van a tocar a mí Así como dato No sé yo Si va a ser muy buena idea Una tortuga manca Jugando en Minecraft Y teniendo Que Librar a un pueblo De cuatro jinetes No sé yo Almacén Tengo que venir A gumiar Si o si Vale No hay nada Pues Veo que andan Bastante fastidiados Si Amigo Que lo guardéis Todo arriba Eh Illuminati En serio Mítico Ojo Perteneciente A los Illuminati Trae para acá Vale Me la ha contabilizado Pero No ha salido En el scoreboard Como Un coleccionable Así que Es un poco extraño Vale Nosotros estamos ahí Y ahora lo que voy a hacer Es irme por aquí Vamos a investigar Esta casita Creo que es una casita Vale Y esta Y vamos a dejar por ahí El primer capitulín De acuerdo Vamos a ver Que más tenemos por aquí Herrero Joven Has oído hablar De los jinetes Del apocalipsis Dicen que están Merodeando por esta zona Se está acercando El día de la profecía ¿Por qué les pongo Voz de viejos a todos? La profecía cuenta Que el elegido Conseguirá reunir Los tres fragmentos Del arma legendaria Para acabar con el mal Te recomiendo Que vayas a hablar Con el alcalde Para que te cuente Más acerca de esta profecía Quien sabe igual Tú eres el elegido No creo, tío Uy, qué chulo Pues nada Enciende y apaga La chimenea ¿Y dónde está la chimenea? Ah Vale, vale, vale Pues la voy a dejar encendida Viendo que va bien Pues voy a dejar encendida Me hace ilusión, ¿vale? Perdonad Pero me hace ilusión Por si acaso Así, como dato ¡Eh! ¡Qué casualidad, eh! Se me ha olvidado En el puente anterior Y me he quedado ahí Dudando de... Igual hay algo Hay algo debajo del puente Iremos en el siguiente capítulo, ¿vale? En el siguiente capitulín Que los voy a grabar de seguido O tres o cuatro capitulines De este mapa Seguramente Le eche un ojo ¿What? Ah, vale Esta es la torre Del de seguridad, ¿no? Y otra Vuelve la música épica Pero vamos Que todo el mundo tranquilo Que no se me va a olvidar Esa parte, ¿de acuerdo? Alcalde Disculpe, señora Ah, no Que esta es mi voz Disculpe, señora Alcalde He venido para conocer más Acerca de la profecía ¿Con qué quieres saber más? Pues déjame contarte una historia Madre mía Ahora sí que va un poco Jodidillo, ¿eh? Desde la creación de este mundo Han existido unas criaturas Capaces de controlar el caos A estas criaturas Se las conoce Como los cuatro jinetes Del apocalipsis Hambre, guerra Victoria y muerte Estos son los nombres De los jinetes En cuanto a lo de la profecía Dice lo siguiente Tras una gran crisis El elegido conseguirá derrotar A los jinetes Y le devolverá esta tierra A su esplendor La crisis De la que habla la profecía Es la crisis agrícola Que sucedió hace unos meses Quien sabe Eh, vale Si ya Vale Que me había perdido Como ya había leído Antes lo de Quien sabe Igual tú eres el elegido Me he quedado como Aparece dos veces el texto Pero no Ahora que lo pienso Podrías ir a lo alto De la montaña Y batirte en duelo Con el primer de los jinetes Así podréis comprobar Si eres el elegido Muchísimas gracias Señor alcalde Claro Te lleva prácticamente A la muerte Y tú le das las gracias Tú eres tonto macho Espero que tengas suerte En tu travesía Ahora sí que debería salir El Muchas gracias Señor alcalde Pero podría ir usted Que yo no quiero morir Así como dato No quiero morir tan pronto Prefiero hacer parkour Y ya que estamos También gumiar Todo lo que tengas En tu casa Así como dato No hay nada más Eh Sé que no hace nada La palanquita Pero me hace ilusión Vale Me hace ilusión Tocar palanquitas Vale Pues el primer jinete Está ahí arriba Y ya que nos ha dicho Que el primer jinete Está ahí Pues vamos a hacer Lo que justamente He dicho hace un momento Vamos a dejar aquí El primer capítulo Sé que va a parecer Un poco Tontorrom Pero el segundo capítulo Lo vamos a empezar En el primer puente Por si por casualidad Debajo hay un cofre Igual que en el puente Que había aquí Para que no os perdáis Nada durante el capitulín Y luego evidentemente Pues vamos a ir A batirnos en duelo Con el primer jinete Que espero que no sea Muy complicado Tenemos ya Una poción Algo es algo Tenemos una espada De madera Así que me supongo Que no será muy complicado Batirnos en duelo Y poder Hacerle pupita A este primer jinete Que a ver cuál es el que nos toca Así que lo dicho No me voy a enrollar más Que llevamos ya 20 minutitos Como siempre digo Cuando termino uno de mis vídeos Abajo en la descripción Tenéis toda la información Que os puede interesar Redes sociales Donde seguirme La segunda forma De contactar conmigo A través del programa Gamer de Discord Totalmente gratuito Son dos enlaces Los que hay sobre Discord El primer es para descargar Y instalar el programa En vuestro ordenador O en vuestro móvil Cuando lo tengáis instalado En cualquiera de vuestros dispositivos Tendréis que ir Al segundo enlace De la descripción Sobre Discord Que es una invitación directa A mi comunidad de tortuguitas En dicho programa Suscríbete A mi canal Si aún no estás suscrito Y con esto Y un bizcocho Nos vemos en un siguiente vídeo Que se tercie En el canal Hasta la próxima Tortuguitas